A todas las candidatas de mi ecología se aproxima un día muy importante y especial para ustedes. Y desde Puerto Rico, yo, Angelichari Pérez Santos, Minigur 2017, les deseo muchas felicidades, éxitos, oportunidades y logros en sus vidas. Y en todo lo que se proponga, éxito y que Dios siempre ilumine sus caminos.